¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Una época muy difícil fue la que pasó Rick Hunnold cuando salió de Exodus en 2005. El guitarrista se enfrentó a problemas de drogadicción, a sacar adelante a una familia estando totalmente en quiebra y terminó, en sus propias palabras, viviendo en la calle. El ex guitarrista de Exodus habló en una reciente entrevista sobre su dura situación tras abandonar la banda. Rick Hunnold habló con el actual vocalista de Exodus, Steve Citrososa, en su podcast Toxic Vault, donde comentó por primera vez todos sus obstáculos tras su marcha de la banda en 2005, así como dificultades personales por sus problemas de drogadicción. De hecho, su último álbum con Exodus, Tempo of the Darned, lo grabó mintiéndoles a sus compañeros sobre su consumo de drogas. Su abandono de la banda lo llevó a una situación todavía peor, estando en la ruina financiera y prácticamente siendo un vagabundo, de acuerdo con Hunnold. El guitarrista mencionó que sus últimos momentos con Exodus fueron realmente duros por su incapacidad de abandonar las drogas y pasar página, tal y como lo había hecho su compañero Gary Holt. Según Rick, Gary Holt había dejado las drogas antes de Tempo of the Darned, y él seguía haciendo lo que quería. En sus propias palabras, era un desastre. Hoy en día, cuando escucho esos solos que hice en aquel álbum, puedo oír el dolor. El dolor y la agonía por la que estaba pasando. La culpa con la que cargaba por tener hijos y ser un drogadicto. Era un imbécil. E incluso le mentía a Gary cuando él me preguntaba si estaba drogado. Que idiota. No puedes mentirle a un mentiroso. Pero debo decir algo sobre Gary. Él nunca en su vida por aquella época me dijo, Rick, eres una mierda. Necesitas solucionar tus mierdas y te voy a despedir. Estás fatal. Nunca me dijo nada como eso. Y si yo no me hubiera ido de Exodus, habría continuado en la banda hasta tocar fondo. Y eso fue lo que pasó. Toqué fondo y no pude hacerlo más. Tenía hijos y era un puto bababundo. No tenía dinero. Me desperté y no estaba en Exodus. Fue brutal. En ese momento me di cuenta de que tenía que despertar de una maldita vez. Conozco a Walter Morgan, que en una cena, creo que en un show de The Ten Show, me dijo, ¿A qué te dedicas Rick? Y le dije, bueno, estoy trabajando en un dollar store. Un lugar donde todo vale un dólar. Trabajé ahí después de Exodus durante 3 años, hasta que conocí gente en mi ciudad y empecé a hacer lo que hago. Pero sí, fue duro. Muy duro. Pero es lo que hay. Actualmente Rick está limpio y trabaja con la banda Die Human, con Sala Ruscato en la batería, Garret West en la voz, Joshua Vargas en la guitarra rítmica, bajo y piano, y Greg Hillishitz Jr. en el teclado. A pesar de que no entraba en sus planes formar parte de ninguna agrupación, un amigo en común los unió, y la idea entraba dentro de la música que a Hunolt le interesaba. Die Human le permite expresarse con libertad creativa, y su álbum debut, The Grotesque, va a salir el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!